Escuchando en los próximos, se llama Cutie. Empezó el que vos hizo en Cotillano, wey, wey. No es loco, cabrón. En persona te ves tempting, fat booty, cara cutie. De todos los que te tiran, sabes que yo soy el único. Siempre que picheo, de una llega al estudio. Y cuando se encojona, arreglamos en la Prado, Luis. Amigo, te ves más rica, mami. Te llevo pa' ti, Tiffany. Exploto 30 mil en ti. Baby, girl, se lo lloro a mí. Estás más rica desde que te metí. Te operaste el culo pa' mí. Estoy loco con hacértelo, tú loca con gastar. Estoy ready pa' rompértelo, como en la noche. Después que terminemos de comerlo, nos vamos a bronchar. Los polvos parecen eternos, después de fumar. Cuando se me dedica a una loquita, mueve las pacas y me las quita. Ya lo que es rica, me da un BJ con las donitas. Tiene un tatuaje bajo la barriga. Huele rico y la tiene suavecita, como una alquilla. El full set se lo mantengo al día. Maradime, puñeta, oye. Vamos a escabronar con los jersey, baby. Eso es lo que te voy a decir, adelante. Viene música con cojones. Estoy bien volado, cabrón.